En este vídeo dejaré una visualización sanadora para el riñón, pero primero, ¿por qué hay personas que tienen tendencia a los cólicos renales o insuficiencia renal o problemas de hipertensión e hipotensión? En la descripción y en el primer comentario de este vídeo dejamos un correo electrónico para personas interesadas en consulta personalizada para indagar en la información emocional inconsciente y en el estudio transgeneracional. Los cólicos renales o piedras en el riñón a un nivel emocional nos dice que hay una necesidad imperial de poner límites en nuestra vida debido a sentirnos invadidos de falta de valoración de nuestro lugar de pertenencia. La insuficiencia renal es el síntoma emocional de sentirnos insuficientes o no ser capaces de tener lo suficiente para mantenernos a flote. También es la incapacidad de hacer limpieza o deshacernos de personas o situaciones que vemos altamente dañinas o amenazantes. Esto lo vamos a desarrollar parte por parte. Veremos qué hay que aprender para sanar estos conflictos con los riñones. Pero antes, ¿sabías que hay 8 millones de personas en todo el mundo que padecen algún problema con los riñones? Cada día, unos 1500 litros de sangre pasan por los riñones, lo cual se traduce en 1 o 2 litros de orina excretados al día. Es un órgano vital para nosotros. En este audio veremos qué hay que sanar emocionalmente para que los riñones sanen. Así que vemos que los riñones son órganos multifuncionales que no sólo cumplen un papel crucial en la filtración de la sangre y la excreción de la orina, sino que también tienen un significado emocional y energético profundo, relacionado con el elemento agua y la vejiga. Además, están involucrados en la producción de varias hormonas importantes que fluyen en diversas funciones del cuerpo. Los riñones son ese elemento agua y, como todo elemento de agua, significa adaptabilidad, fluidez y emociones. Además, son órganos que ayudan a filtrar y procesar no sólo las sustancias físicas, sino también las emociones y los traumas, especialmente el miedo y la ansiedad. Antes de enfocarnos en esto, veamos qué relación tiene con otros órganos y qué hormonas entran en juego, para luego comprender mejor la biodescodificación o bioneuroemoción de todo esto. Los riñones tienen una relación estrecha con la vejiga, el sistema circulatorio y el sistema endocrino. Entre sus hormonas está la EPO, que estimula la producción de globos rojos en la médula ósea, la renina, que regula la presión arterial, o inhibina, que regula funciones reproductivas. De alguna manera, todas estas funciones son de apoyo, de regulación y filtración. Si la renina regula la presión arterial, estamos hablando a nivel emocional ante la capacidad de regular, controlar y gestionar las presiones de la vida. Por eso se le atribuye a los problemas de riñón los impactos de sentirnos incapaces e insuficientes ante la vida, ante las expectativas de una familia muy exigente u otro escenario parecido con otras personas, pero traumático a nivel emocional. También ante cambios que no sabemos gestionar y provocan miedo y pánico. Hay varias cuestiones que vamos a observar enseguida, desde las prohibiciones nuestras para disfrutar de la vida o prohibiciones impuestas por otros, tanto vividas por nosotros como un trauma de un ancestro que hemos podido heredar en la mecánica de nuestras emociones afectando a nuestro riñón. Hasta los juicios constantes para intentar filtrar lo que creemos dañino en nuestra vida. Desde sentir que necesitamos marcar nuestro terreno de pertenencia, símbolo de la orina hasta sentir que todo se desmorona, incluso también las pérdidas de liquidez de dinero. Vamos a ello. Cólico, nefrítico o renal. Cálculos o piedras en los riñones. El cólico nefrítico, quien lo padece, ya sabe que es muy doloroso. A nivel de bioneuroemoción, se trata de la necesidad de marcar mi terreno. A nivel transgeneracional, hablaríamos de traumas en el árbol familiar con pérdida de terreno, como puede ser una mujer que pierde su hogar propio y los hijos la echan fuera de casa, despreciándola y quitándole su pertenencia. Puede ser también un abuelo que no fue respetado por nadie y se quedó sin hogar. Estos traumas familiares de ancestros pueden ser heredados en sensaciones de infravaloración dentro del clan y desarrollar tendencia a cólicos renales. Hablar del cólico renal es hablar de un conflicto en términos de territorio, de aquello que consideramos nuestro. En este caso, el riñón retiene agua con la función de concentrar la orina y hacer un marcaje más oloroso que advierta al otro de nuestra presencia. Es decir, estás viviendo una situación en la que sientes que alguien o algo puede quitarte tu lugar en un ámbito que te pertenece. Por ejemplo, sentirte invadido en tu lugar de trabajo, alguien que te deja en mal lugar en un ámbito que te pertenece. Ser reemplazado y que esto pueda generar una crisis económica y para ti es vital mantener ese territorio, esa identidad. En definitiva, cualquier pérdida de mi lugar de pertenencia puede desencadenar en un cólico renal. Hay un ejemplo terapéutico que habla de un hermano mayor que fue humillado y no respetado por sus hermanos menores y padres. Esa sensación de resentir, dolor, tristeza y deseo de que lo valoraran como el hermano mayor y que sus padres le tuvieran también en cuenta, desencadenó en un cólico renal. Las piedras en el riñón permitían que su orina fuera más concentrada, símbolo de que así podría marcar el terreno y decir, escucharme todos, ese es mi lugar, me pertenece. Pero siempre que hay formación de piedras es porque hay una ira concentrada, un enfado muy elevado respecto a una situación donde no la sabemos encarar ni gestionar. Así que tener una acumulación de piedras es porque tienes una acumulación de sentimientos agresivos y de enfados acumulados respecto a que no te valoren tu lugar. ¿Qué ha de aprender una persona que sufre esto? Al final, una piedra es poner un tapón, un límite, una obstrucción. Así que hay una necesidad imperial en poner límites, tanto en uno como en un trauma familiar relacionado con la invasión de la privacidad, intimidad o la falta de protección dentro del propio territorio. ¿Quieres poner límites a personas que no saben valorar tu espacio y tu integridad? ¿O estás poniendo un límite para frenar un deseo tuyo que no permites exteriorizar porque no confías en el entorno amenazante? Esa piedra es una gran represión intensa y quizá acumulada de largo tiempo. ¿Qué preguntas transgeneracionales pueden ayudarnos aquí? Observémoslo. ¿Qué ancestro vivió una pérdida de hogar y no supo poner límites? ¿Quién fue invadido en su propio hogar, incluso en su propia habitación, para ser humillado? ¿Quién tuvo grandes resentimientos hacia un hermano por quitarle privilegios o su lugar de pertenencia? ¿Quién reprimió sus sentires de tal manera que anuló toda su identidad? Esta última pregunta puede tocar muchos aspectos y situaciones, desde el deseo de un padre hacia su hijo sobre las expectativas de su futuro, donde el padre tiene que reprimir forzadamente su deseo y no sabe gestionar emocionalmente la situación. Como no hay gestión, entonces reprime y cohibe su deseo con fuerza. O casos que son a la inversa. El padre obliga a su hijo a un futuro laboral y éste reprime su deseo mientras juzga y siente adversión y enfado hacia su padre. Esta fuerza de represión del hijo también puede desencadenar en una obstrucción renal. También puede ser el deseo amoroso reprimido hacia alguien durante mucho tiempo. Al final, es una obstrucción del sentir por miedo a algo. Es decir, tomo la decisión de reprimir lo que siento sin haber gestionado ni analizado esas emociones y trascenderlas. Me siento víctima de una situación y reprimo mi sentir. Pero posiblemente juzgue dentro de mi cabeza eso y a los demás, pero nunca lo expresaré. Me lo callaré y reprimiré. Ahora imagínate una mujer que sufre cólicos renales anualmente. Su infancia y adolescencia, hasta el día de hoy, ha estado marcada por abusos familiares de humillación. Siendo la hermana mayor, sus hermanas siempre le han faltado el respeto e infravalorado. Ella, sin saber poner límites, callaba y reprimía sus emociones. Investigando su árbol transgeneracional, encontramos que su abuela había trabajado toda la vida para su casita y uno de sus hijos se la quedó y la echó fuera. Eran tiempos en que no existían las escrituras de las casas y la abuelita no sabía leer. Se vio en la calle perdiendo todas sus pertenencias. Al final, la cogió un familiar y le ayudó. Ese trauma de invasión y pérdida de pertenencia fue heredado en la nieta en su tendencia a cólicos y en su destino de vida con la falta de valoración de su territorio. Veamos ahora la sensación de insuficiencia propia o ancestral. Hablemos de la insuficiencia renal. Está relacionada con la incapacidad de hacer limpieza, de hacer desaparecer ciertas situaciones tóxicas de mi vida. Hay un miedo emocional donde se dificulta la capacidad de lidiar con circunstancias que no deseamos. Hay unas emociones que no se saben gestionar y acaban en el riñón. Aquí el riñón está diciendo en su síntoma, falta algo que limpiar en mi vida y no encuentro la capacidad para hacerlo. Hay una frustración enorme contenida en el riñón. La persona ante ciertos hechos que se le presentan no sabe cómo actuar, qué decisiones tomar y ese bloqueo emocional de incapacidad ante algo que percibe como dañino se traduce en una insuficiencia renal, debilitando su función de eliminar desechos. Dicho de otra forma, incapaz e impotente por quitar personas muy dañinas de mi vida. Quiero hacer limpieza de personas dañinas en mi vida, pero no lo logro. Me siento estancado. Quiero fluir y no caer en la misma piedra una y otra vez y verme siempre estancado en este escenario que no evoluciona. Otro aspecto de la insuficiencia renal está en la capacidad de seleccionar lo bueno y los desechos. Esto enfocado en los traumas emocionales de las personas, como por ejemplo, se te prohíbe tomar decisiones en tu familia porque no te valoran y encima te humillan, o en un asunto importante familiar no se te tiene en cuenta y cuando opinas se te dice, ya hemos tomado una decisión nosotros, tú calla. Estos traumas de infravaloración en torno a la toma de decisiones puede derivar en el riñón y debilitar su capacidad de decisión, es decir, una insuficiencia renal. Dentro de la insuficiencia renal encontramos la grave o aguda y la crónica pudiendo llegar a necesitar la diálisis para limpiar la sangre. Todas expresan el mismo conflicto emocional subyacente. Quizá en la diálisis el nivel de sufrimiento reprimido es mayor pero el conflicto es el mismo. A esta insuficiencia renal también le acompaña sentimientos de fracaso, vergüenza de expresar e humillación, así como derrumbamiento ante circunstancias que involucren pérdidas, fracasos y estas humillaciones. Otra faceta de la insuficiencia renal, que también quería aportar aquí, es la disminución de la capacidad y el rendimiento para seleccionar adecuadamente qué sustancias son beneficiosas para la sangre y cuáles son desechos que deben ser excretados a través de la orina. Este aspecto es significativo ya que refleja lo que sucede a nivel emocional. Existe una sensación de culpa y miedo asociada con la dificultad para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. En situaciones donde una negligencia puede provocar un gran dolor o una ruptura familiar, esto se experimenta con intensa culta y miedo. Un ejemplo para ilustrar este concepto es el de una persona que enfrenta dificultades en su vida familiar. Supongamos que esta persona, debido a una serie de malentendidos y conflictos, tiene que tomar decisiones importantes sobre el cuidado de un familiar anciano. Esta responsabilidad le genera una gran ansiedad, ya que teme tomar una decisión equivocada que pueda perjudicar a su ser querido o causar una ruptura en la familia. En este contexto, la persona se siente abrumada, incapaz de discernir qué es lo mejor para su familiar y qué decisiones podrían ser perjudiciales, lo que se refleja en una sensación de culpa y miedo constante. Y si además, después de haber elegido una decisión, el anciano empeora o hay confrontaciones familiares, la persona puede llevar a pensar internamente, soy un desastre, no he sido ni soy capaz de elegir correctamente, además por mi culpa ha habido una separación entre hermanos que no puedo perdonarme. Este tipo de sentimientos recaerán en el riñón, sentimiento de inseguridad al tomar decisiones y culpabilidad en mi toma de decisión. Al final, hemos de entender que cualquier falta de perdón es igual a enfermedad. El perdón y liberación de impactos emocionales es nuestra salud asegurada a corto y largo plazo. Veamos ahora otro aspecto del riñón, la retención de la orina o pérdida de orina. Cuando retenemos la orina, a nivel emocional, es por miedo a mostrar nuestras emociones y que no rechacen o que no valoren nuestro lugar, nuestra identidad. Y cuando tenemos pérdida de orina, es porque hay una necesidad muy grande de que nos respeten nuestra manera de sentir y hacer. Sin embargo, me reprimo. O tengo la necesidad de que empaticen con mi sentir, sin embargo, no lo hacen, pero necesito que lo hagan. Ahora observemos otros mensajes subyacentes en los problemas de riñón. Hablemos más concretamente de la tensión arterial y, por otro lado, del cáncer de riñón. La tensión arterial es gestionada por el riñón, mediante la renina. Entonces, el problema de hipertensión e hipotensión deriva de la respuesta emocional o mala gestión emocional ante situaciones que estamos experimentando, en relación con lo que hemos estado viendo anteriormente referente al tema de pertenencia, lugar y también por la pérdida de dinero. La hipertensión son nuestras tensiones emocionales ante lo que no aceptamos y que nos genera una gran presión por encontrar una solución inmediata. Esto genera un estrés crónico, como puede ser el no llegar a cubrir todas las demandas de mi entorno. Esto mal gestionado deriva en hipertensión. Nos enfadamos ante una circunstancia familiar y se dispara la hipertensión. La separación de un hijo, padres o hermanos, porque uno se va de casa y no se acepta, esto genera una tensión de rabia sostenida, un deseo intenso de querer retener al hijo porque se va de casa y no encontrar la forma de solucionar eso que no aceptamos o que se nos escapa de las manos. Esto puede derivar en problemas de hipertensión. La pregunta es ¿qué se puede hacer para reducir la tendencia a la hipertensión? Necesitamos un cambio de perspectiva. Aprender a superar el miedo a no poder controlar las cosas, a dejar el drama a un lado, a dejar las tensiones internas por querer llegar a todo y ver que no llegamos. Empezar a gestionar nuestras emociones de otra manera, como puede ser la emoción de la rabia y de la impotencia. Veamos ahora la hipotensión. Esta es una respuesta contraria, es apatía, es falta de reacción emocional, es un bloqueo emocional ante las circunstancias en la cual siento que no tengo fuerzas para luchar. A nivel transgeneracional, pueden haber historias de muchas cargas familiares, muchos pesos y desánimos, mucho cansancio emocional y desvalorización. La hipotensión no deja de ser una respuesta biológica parecida a hacerse el muerto. Es decir, no puedo luchar más y tiro la toalla porque no puedo más, o soy tan poca cosa ante los problemas que no lucho ni afronto. Y aquí la pregunta también es, ¿qué se puede hacer para reducir la tendencia a la hipotensión? Primero empezar a aprender estrategias emocionales que despierten la capacidad de resolución ante la vida. Hacer un estudio transgeneracional de cargas familiares de ancestros donde estuvieron al borde de no poder más. O alguna depresión de la abuela también puede mostrar un decaimiento ante la vida. Esto, un descendiente puede heredarlo en forma de hipotensión. Cualquier trabajo interior para subir el sentimiento de valoración de uno mismo en frente a los demás y a la vida ayudará. Sentir que tengo derecho y valoración. Antes de hacer una visualización sanadora con el riñón, veamos también qué significa a nivel emocional el conflicto de cáncer de riñón. Cuando hay este cáncer, hay el mismo mensaje que cualquier otro conflicto en el riñón, pero agravaremos las emociones reprimidas de culpa asumidas. Por ejemplo, podríamos encontrar cualquier destierro mío o de otro familiar debido a mi culpa. Cuando me enfermé de pequeña, mis hermanos tuvieron que irse a otra casa de un familiar, mientras mis padres me cuidaban. Debido a mi culpa, mis hermanos perdieron su lugar de pertenencia. Esta culpa severa puede desencadenar en un cáncer de riñón. Debemos entender que la culpa es un veneno potente para el cuerpo. Se considera un importante desencadenante de cánceres. Nos culpamos a nosotros mismos o a otros por cosas que no podemos perdonar, creando un profundo resentimiento hacia uno mismo o hacia otra persona. Si estas emociones tan intensas no se gestionan, se liberan y se establece un auténtico perdón, pueden enquistarse en el cuerpo, manifestándose en células que atacan a otras. Una parte de nosotros ataca a otra parte. Es un conflicto de separación profundo consigo mismo o con alguien importante. Por ejemplo, un cáncer de riñón puede surgir de un conflicto de rechazo familiar. Como padres que desheredan a un hijo, creando un conflicto de pérdida y separación, experimentando mucho dolor, resentimiento y culpa. En el caso del riñón, sería como una pérdida de terreno, tal como cuando unos padres quitan la herencia a un hijo para dársela a otro. Esta experiencia algunos la sabrán gestionar, pero quien no sabe gestionarla y se hunde en sentimientos de abandono, resentimiento profundo, incluso que los llevan heredados de otras generaciones y los han sostenido durante su vida, puede desencadenar en un cáncer. Ese sentimiento de derrumbamiento, de no poder hacer frente a esa situación, sea porque tenía una gran expectativa en ello o por otros motivos, acaba convirtiéndose el riñón en incapacitado. Hay un derrumbamiento intenso severo. Sin embargo, como los otros vídeos anteriores, se puede hacer el estudio transgeneracional y observar también que lealtad inconsciente tenemos a algún ancestro que vivió este tipo de traumas y que evoca en un destino similar. Este tipo de indagaciones podemos ayudar a realizarlas en los comentarios y descripción, dejamos correo electrónico de contacto para realizar una posible consulta. Aquí, en este conflicto, preguntaríamos ¿Quién vivió un derrumbamiento emocional severo debido a pérdidas de terreno? ¿Quién fue desheredado? ¿Quién dependía económicamente de alguien y fue abandonado de golpe a su suerte viviendo un gran derrumbamiento económico y emocional? ¿También puede ser la gran culpa de un hombre por no hacer frente a las necesidades o sustento de su familia? Estaría muy bien hacer un árbol geneológico buscando conflictos de separación severo. Ahora dejaré una visualización sanadora con el riñón. Pero antes, ten la información o memorias transgeneracionales apuntadas en un papel o recórdalas en tu memoria. Memorias de pérdida de terreno, sensación de insuficiencia, culpas relacionadas con acontecimientos concretos sobre esto mismo que acabamos de ver. Visualización sanadora con el riñón. Cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. Inhala profundamente, llenando tus pulmones de aire fresco y limpio. Exhala lentamente, liberando cualquier tensión o estrés. Y siente como con cada respiración te relajas más y más. Visualiza tus riñones fuertes y saludables. Imagina que cada célula de tus riñones brilla con una luz sanadora, disolviendo cualquier bloqueo o piedra que pueda haber. Ahora piensa en las memorias y emociones que pueden haber. Verse acumulado en tus riñones, como la culpa, el miedo, el resentimiento o la sensación de no ser suficiente. Visualiza cualquier experiencia relacionada con estos sentires de pérdida de lugar de pertenencia, incapacidad o limitación para tomar decisiones. Y en las minivirio de las ru ahi de las lluvias de luces sanadora, disolviendo el aire fresco y ciclo de las lluvias. En las condiciones necesarias son las lluvias y ocupaciones que pueden ser convencionales. Y la altura de los estados generales se convirtieron en sus estudios sanadoras, disolviendo el aire fresco. En los lugares de la noche no serán agresiva, disolviendo el aire fresco y desolviendo el aire fresco. En las costas de la noche no serán únimos que ejercicios las pretenencias. Eso no se convirtió al aire fresco y desolviendo el aire fresco. Pero se puede hacer un esfuerzo. En las cosas no serán adherentes en las restricciones. visualiza estas emociones como piedras o toxinas oscuras y con cada respiración imagina que estas toxinas se disuelven y se van dejando tus riñones limpios y revitalizados deja ir todo esto sin más despídete de ello diciendo no es verdad yo sí que valgo no es verdad yo sí que tengo mi lugar no es verdad yo tengo la capacidad de decidir correctamente mientras continúas respirando profundamente repite en tu mente o en voz alta afirmaciones positivas soy suficiente tal como soy tengo la fuerza y la capacidad de superar cualquier desafío confío en mi capacidad para tomar decisiones acertadas me perdono a mí mismo y a los demás por errores pasados estoy en paz con mi pasado y miro hacia el futuro con esperanza confianza me valoro y respeto mi lugar en el mundo ahora visualiza como estas afirmaciones llenan tus riñones de luz y energía curativa siente como estas palabras de poder y amor propio sanan y fortalecen tus riñones y todo tu ser y por último imagina que salud sanadora se expande desde tus riñones a todo tu cuerpo llenándote de salud bienestar y armonía cuando te sientas listo abre los ojos llevando contigo la sensación de renovación y fortaleza interior y fortaleza interior que tu acompanhla ySPIS y y y y y Amén. Amén. Amén.